¡Bienvenido novadas! Hoy veremos el tema de poleas y palancas, palancas y poleas en biomecánica. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si tú vas a Google y pones palancas cuerpo humano, te saldrá más o menos esto y lo que veremos hoy es que... Todo esto es una patraña. ¿Qué más veremos hoy? Veremos realmente qué es una palanca, cómo funciona una palanca, veremos algunos ejemplos de palancas en máquinas y poleas, cómo funciona polea, qué tipos de poleas hay y ejemplos de poleas en máquinas o poleas de musculación y al final, si te quedas hasta el final, tendrás un regalito, un tip muy muy potente. ¡Vamos al lío! Pues como decíamos, no tiene mucho más. Palancas, la ley de la palanca, fuerza por distancia, pues si yo tengo una, como veis aquí, una palanca donde el fulcro está a un metro de un gran peso de 100, una gran masa de 100 kilogramos y a una gran distancia de 20 metros de una masa pequeña de 5 kilogramos. Esto se mantiene en equilibrio porque multiplico un metro por 100 kilos por la gravedad, porque realmente estamos hablando de fuerzas, no de masas, lo cual la fuerza de la gravedad es masa por gravedad. Lo que pasa es que como este 9,8, que es la gravedad, va a estar a los dos lados, muchas veces ni se computa, ¿sí? Porque se anulan. Pero bueno, calculas a 100 por 1 por 9,8 y eso tiene que estar igual a 20 por 5 por 9,8. Así, si tú sabes los datos de un lado y tienes al menos un dato del otro lado, puedes hallar el que te falta siempre. Esto no tiene más que una aplicación de los momentos que debemos el otro día, ¿sí? El momento de un lado tiene que ser igual al momento del otro para que estén en estático, ¿sí? Más adelante veremos que en dinámico la cosa cambia un poco. Pero ya nos estamos introduciendo un poco a la estática. Visto en una en una máquina, ¿sí? Porque no siempre nos vamos a encontrar con palancas que tienen esta forma de balancín, ¿no? De una barra rígida con un fulcro donde está todo nivelado. Nos podemos encontrar con palancas que tengan más bien una forma como esto, ¿sí? donde haya un eje de giro, donde haya una resistencia, donde le ponemos los pesos y donde haya un sitio donde nosotros aplicamos la fuerza, ¿sí? Y esto se mueve así. Esto es una palanca igual, ¿sí? Es una palanca igual. Lo único que en lugar de ser plano y las fuerzas van hacia abajo, pues no es plano. Y ya está. Aquí, por ejemplo, esta máquina tiene aquí arriba para poner los pesos, ¿sí? Tiene aquí, es un press declinado, ¿sí? Es un press que empujas un poco hacia abajo. Tiene aquí para agarrar y tiene un eje de giro que está arriba, como veis. ¿Dónde están aquí lo que hemos visto antes? Pues el brazo de palanca es la distancia entre el eje de giro y donde tú ponen los pesos, donde hay la resistencia, que ahora está marcada con esta flechita hacia abajo. Eso es el brazo de palanca. Pero el otro día dijimos que lo importante era, o lo más fácil de calcular, era a través del brazo de momento, que era aquella distancia perpendicular a la resistencia. Lo cual, el brazo de momento es esta distancia de aquí que nos acaba de aparecer. Entre comillas, si tenemos este diagrama, esto es el brazo de palanca, pero esto es el brazo de momento. Eso realmente es lo que esto, multiplicado por la resistencia, por el vector resistencia, por el peso que hay, es el momento de resistencia que tenemos que vencer, que lo tenemos que igualar con el otro lado. Todo esto ya lo expliqué en el vídeo anterior de mecánica de rotación y momentos de fuerza en biomecánica. Te di dos maneras de calcularlo. Ahora lo estamos haciendo por la segunda, pero lo podríamos aclarar, es un poco más complejo, por la primera. Pero esto no tiene más. Si te lo estás preguntando dónde está el brazo de potencia, a mí no me gusta llamarlo de potencia porque induce a otro concepto, pero bueno, de la fuerza, pues es este otro lado de aquí, es este otro lado de aquí, donde se va a aplicar la fuerza. En este caso, como es un sistema compuesto de barras, pues realmente es la distancia que hay entre el eje de giro y la aplicación de la fuerza. En este caso, no habría que calcular el brazo de momento porque a priori, a menos que estés haciendo algo muy raro, o seas tonto, vas a aplicar la fuerza perpendicular a este brazo de palanca, lo cual el brazo de palanca, el brazo de momento, va a ser el mismo. Y esto tendríamos un diagrama de una posible palanca, que sería muy parecido a un balancín, pero bueno, pues torcido y ya está. Por acabar, esto, ¿por qué se diseñan así las máquinas? Porque el brazo de momento cambia. El brazo de momento puede cambiar. Aquí el brazo de momento es pequeño, pero yo cuando estoy aquí, estoy a final de mi recorrido, cuando mi músculo está potente, mi músculo aquí, ya lo explicaré más adelante, mi músculo aquí no sea tan potente, no tiene ventaja mecánica y, en cambio, cuando está más adelante, tiene mucha más ventaja mecánica. Pues aquí, cuando estamos aquí, que ya he realizado cierto movimiento, el brazo de momento es mucho mayor. Cuando yo empiezo el ejercicio, brazo de momento pequeño. Cuando estoy al final del ejercicio, brazo de momento mucho mayor. Lo cual me va a dar un incremento del brazo de momento a lo largo del recorrido, que es un poco lo que me interesa. A partir de aquí, bueno, cosas que hay que explicar, porque hay que explicar y a mí no me gusta, porque no aporta absolutamente nada. Y de ahí el error de lo que hemos visto antes de la búsqueda de Google es los tipos o géneros de palanca. Existen tres géneros de palanca, que son primero, segundo y tercero. Primer género es cuando el fulcro está entre, no significa en el medio, significa entre. La resistencia, la fuerza, se llama potencia, pero yo le voy a llamar fuerza para no confundir con el concepto potencia. Me da igual cómo lo llaméis. Está entre, lo cual no significa que sea en el medio, o sea, los brazos de palanca de ambos no son iguales. Pueden ser, como veis en este caso, diferentes. Tanto uno puede ser más grande que el otro o el otro puede ser más grande que uno. Lo que sí que es verdad es que una palanca de segundo género, como la resistencia siempre está entre el fulcro y la potencia y la fuerza, el brazo de palanca de la resistencia siempre va a ser menor al brazo de palanca de la potencia y pasa al revés con las palancas de tercer género, porque la fuerza, la potencia está entre el fulcro y la resistencia y, por lo tanto, siempre el brazo de palanca de la fuerza o la potencia va a estar, va a ser menor que el brazo de palanca de la resistencia. Hasta ahí, bien, son las categorías que vienen de la física y bien, ¿sí? Aquí con ejemplos, chin-pun, el típico balancín, las típicas son de primer género, segundo grado sería una carretilla y tercer grado serían unas pinzas. ¿Qué es lo que sucede? Que se hace la traslación al cuerpo humano. Si dice, mira, pues el atlas tiene una palanca de primer género, el tobillo tiene una palanca de segundo género y el bíceps, y hay muchos más, tiene una palanca de tercer género. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ya está. A ver, esto se parece, se parece a una carretilla, ¿sí? Tendríamos el apoyo donde sería la rueda, tendríamos lo que estamos levantando, ¿no? La runa en la R y tendríamos las manos en la P, ¿sí? Esto se parece muchísimo a una carretilla. Pero biomecánicamente el tobillo no funciona así, porque para que una carretilla se levante, tú tienes que estar en contacto al suelo y las manos tiran hacia arriba. Pero es que el tobillo no tira hacia arriba. El tobillo empuja el pie hacia abajo. Lo cual, esto para mí tiene mucho más sentido, ¿sí? Un eje de giro, a un lado, tiran hacia un lado y intenta vencer. No puede vencer porque el suelo es invencible y por lo tanto todo se levanta. En determinadas cuentas, el tobillo es esto. El tríceps ural, el tendón de aquí, le estira hacia aquí, hace girar a través de un eje. Esto es un balancín, ¿eh? Esto es un balancín. Hace girar esto. Lo que pasa es que si aquí le ponemos una resistencia inamovible como el suelo, pues no podrá empujar el suelo y lo cual hará esto. Así es como funciona el tobillo. Así es como funciona el tobillo. Bueno, nos ponemos de puntillas. Esto me conduce, aunque no es el mejor ejemplo, a un concepto de polea anatómica o polea natural. Ves aquí un saliente del calcáneo, ¿sí? El calcáneo es este hueso del talón, que provoca que el punto de aplicación haga como un recorrido circular y no recuerda a una polea. Y aquí es cuando me dicen, los físicos, me dicen, ah, pero si estás diciendo que esto es una polea móvil, entonces una polea móvil se considera una palanca de segundo género. Por lo tanto, estás equivocado y el tobillo es una palanca de segundo género. Bueno, esto es una polea móvil. Luego lo explico. Para que esto fuese una polea móvil, el único caso que esto puede ser una polea móvil es estando sentado con gran parte del peso fuera del tobillo y levantando el talón. Si tú levantas el talón sin poner peso real, sí que podría llegar a parecerse a esto. Lo que pasa es que cuando nos ponemos de puntillas, por definición, el peso va a la superficie de apoyo, a la base de sustentación, por definición, si no nos caeríamos. Y entonces esto no funciona así, sino que funciona como os he explicado. Pero bueno, que para salvar los muebles, que alguien quiere decir que cuando estamos sentados o cuando tenemos un apoyo trasero, que sería lo de la carretilla, podemos levantar el talón sin hacer fuerza contra el suelo. O sea, solo levantar el talón entonces se parece más a esto. Me parece bien. A lo que quiero ir es que quiero ir a dos temas. Uno, introducir la polea, que es la otra mitad de este vídeo, y dos, decir que en nuestro caso, el tema de los tipos de palancas no aporta nada. No aporta nada porque es confuso. Y si algo no aporta, apártalo. ¿Aporta o aparta? Pues si esto no aporta, apártalo. Al fin y al cabo hemos ido a lo que yo quería ir, que es al tema de las poleas. Ahora introduciré las poleas y luego pondré un vídeo súper chulo. ¿Es broma? Bueno, ya veréis cómo está el vídeo. Aquí tenemos una polea sencillita de un chico que debería dejar de hacer tríceps y empezar a hacer gemelos. Pero bueno, a priori, cuatro puntos. A priori, una polea solo redirige fuerzas. Ni tensión constante, ni desmultiplica, ni magia, ni historias. Para multiplicar o dividir este gran método, o desmultiplicar, porque, no sé, se le llama desmultiplicar a dividir en fitness, se necesita una polea móvil, que ahora os explicaré cómo funciona. Un sistema de poleas que combine poleas móviles y poleas simples, no móviles, se llama polipasto. Los aparejos de los barcos, por ejemplo, son polipastos. Y luego hay un último tipo de polea, que es una polea con radio variable, que cambia el brazo de palanca durante el recorrido. Lo cual es brutal. Es brutal para ajustar momentos. Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo. Ya aviso, tuve problemas técnicos porque grabé desde dos cámaras, pero yo no estaba. Está desenfocado, o sea, hay momentos que se desenfoca y hay un ojo de pez brutal, lo cual todo está deformado. Pero creo que se va a entender bastante bien. Voy a poner play y ya. Bueno, esto es un dinamómetro para pesar maletas. Ya veis que hago fuerza y se mueve la flechita. Es posible que alguna vez lo ponga al revés, sin que esto va a ser de un lado o de otro. Saludos a la otra cámara. Hola a la otra cámara. Sí, este es el dinamómetro que estábamos comentando. Sí. Vamos a usar una Kettelbel de 8 kilos. Vamos a usar una Kettelbel de 8 kilos. Como veis, esta Kettelbel, aunque no se vea el número, está marcando 8 kilos para suspicacias. Entonces, un peso no siempre pesa lo mismo. Sí, una masa no siempre pesa lo mismo. Entonces, si yo la muevo, sí, lo que marca el dinamómetro va cambiando. Sí, va cambiando. ¿Por qué? O sea, te lo dije hace varios vídeos. Aquí el concepto de que la fuerza necesaria para cambiar la dirección, para cambiar la velocidad, eso es el momentum, el impulso mecánico, es fuerza por tiempo y eso cambia en base a la velocidad. Aquí desde la otra cámara, sí, como veis, eso es lo que se mueve. Si no estoy quieto, marca 8. Si se mueve, marca el display. Aquí he instalado una polea simple, una cuerda, o sea, una cuerda partida por la mitad, sí, por esta polea, voy a poner el peso aquí y voy a poner el dinamómetro en mi mano. Y levanto esta pesa y esta pesa marca, se va estabilizando hacia el 8, sí, 8 y medio, ahora el rozamiento, ahora, ahora el 8, un poquito menos, porque el rozamiento antes era un poquito más, depende de si yo lo muevo. Están marcando 8, si yo lo moviese, marcaría más, de ahí que el que indica que el trabajo con poleas es constante, es que no ha trabajado en poleas, pero ya está, sí, pero si yo estabilizo, vuelve a marcar 8, en este caso, si es de pico, por los rozamientos. ¿Cómo podemos transformar esta polea? Desmonto. Anclo aquí. Y aquí en el medio le voy a poner otra polea, lo que va a ser una polea móvil. Una especie de polipasto. ¿Lo veis? Estoy poniendo aquí. Sí. He puesto aquí esta polea, y ahora vamos a poner el peso de aquí. De manera que tenemos la polea móvil en el peso, sí, en la resistencia. Yo estoy cogiendo, de un cable simple, aquí hay dos cables. Vamos a poner el dinamómetro, vamos a contar, oh sorpresa, se va estabilizando hasta el 4. Ahora está el 5 de la vida, por aquí, esos son 4. Antes estaba aquí 8, ahora está aquí 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos cables dividen por dos. ¿Por qué se hacen las poleas así? Porque, digamos, voy a mover esto un palmo, sí, voy a mover un palmo. He tenido que mover esto dos palmos, sí, el recorrido, para yo lograr mover un palmo, tengo que recorrer dos palmos. Eso es muy útil cuando vamos a hacer ejercicios con un gran recorrido, cuando tenemos que hacer ejercicios con un gran recorrido, con poco recorrido de la resistencia, con un raíz de la máquina pequeño, logramos tener recorridos articulares grandes, a la contraprestación de que, en realidad, estamos moviendo la mitad, fijaos que yo la estoy aguantando con un solo vero. Vamos a hacerla al revés. Bien. Ahora, la resistencia, está simple, una sola cuerda, y la fuerza, mi mano, está con polea móvil. Ahora, si no se rompe, ostias, ahora está marcando 21, 20, 19, llegará a 16, ¿sí? Se va a establecer, mira, ahora, justo ahora, de 16 kilos, justo ahora, de 16 kilos, ¿sí? Ocho están aquí, cuatro están aquí. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que ahora los dos cables están en mi mano, lo cual lo multiplica por dos el cable simple, ¿sí? Dos a uno. ¿Para qué sirve esto? Pues cuando tenemos un ejercicio de recorrido muy corto, pero que podemos tener un carril más o más largo, podemos aprovechar mucho mejor el peso y hacer que se duplique. ¿Qué hemos aprendido hoy? Uno, hemos repasado otra vez que una masa no me ofrece siempre la misma resistencia. Una masa, cuando tiene una velocidad, una cantidad de movimiento, un momentum, hace que para cambiar el sentido, han necesitado frenar todo ese momentum, voy a frenar ese momentum, lo cual la fuerza por tiempo varía muchísimo. A más velocidad, más fluctuación de fuerza va a haber. Dos, que una polea es trabajar con masas, con pesos, exactamente igual que antes, o sea, el momentum afecta exactamente igual, lo cual decir que con un trabajo de poleas la resistencia es constante, pues no, no es cierto. Si tú notas que la resistencia es constante es porque la polea es mala y hay rozamiento y o la cuerda como esta es un poco flexible y tú notas una descarga, pero no es así. Más cosas, tres, en una polea simple, cuerda a cuerda, la misma resistencia hay aquí que aquí y el mismo desplazamiento va a haber a un lado que a otro. Pero, a la que ponemos una polea móvil, lo cual de uno de los dos extremos se divide por dos, porque hay una polea, sí, hay una polea móvil que va a jugar a dos y uno, aquí se multiplican por dos o se dividen por dos las resistencias de los recorridos. Si las dos cuerdas, si la polea móvil está en la resistencia, me pesa la mitad, pero requiero del doble de recorrido para moverla. Y al revés, si en mi mano están las dos, está la polea móvil, están las dos cuerdas, necesito el doble de fuerza para mover esta resistencia. Pues ya hemos visto las poleas, cómo funcionan, es así de fácil. Vamos a verlo en algunas máquinas, aunque las fotos tienen la calidad que tienen y veremos lo que veremos. Aquí, a priori veis que en la resistencia no hay ninguna polea móvil, hay algunas poleas arriba para redirigir y, bueno, pues simplemente las poleas que hayan ahí arriba, porque entiendo, eso se podría haber simplificado a dos, pero es posible que hayan tres, sí, para hacer este ángulo extraño. Todas estas solo redireccionan, sí, sí que es verdad que notaríamos cosas por el rozamiento y la calidad de la cuerda o el cable. Una cuerda es mala idea para hacer ejercicio porque es flexible. Otro tipo de, aquí no se ve muy bien, pero esta polea que hay en la resistencia, veis que hay una redondita, allí puede que haya una o dos, una al lado de la otra, lo que pasa es que desde esta foto no se puede ver. Como no se ve, interpreto que hay una, ya os digo, hay muchas máquinas de este estilo, ahí tienen dos, una y otra, lo cual el cable hace un doble pasado, sí, si hay solo una, la multiplicación, bueno, la división, la desmultiplicación, pues divide por dos. Si hubiesen dos una al lado de otra, o sea, y el cable pasase dos veces, dividiría por cuatro, sí, porque saldrían cuatro cables. Dos poleas móviles, cuatro cables, divide por cuatro. Una polea móvil, dos cables, divide por dos. Y el otro estilo, que normalmente no se ve, pero en las máquinas sí que pasa, especialmente en la prensa, la prensa levantamos mucho, tenemos muchísima fuerza, se aprovechan mejor las placas si pones unas poleas móviles que multipliquen, una multiplicadora. En este caso han puesto dos, no están una al lado de la otra, sino que están una encima de la otra, como veis el cable, pues pasa dos veces por poleas, sí. Si cuentas cuántos cables salen de la palanca que se mueve, salen cuatro cables. Eso se hace por cuatro, porque al poner los cables tan abajo de la palanca que se mueve, el recorrido de la palanca es muy, muy pequeñito. O sea, el recorrido de la palanca debe ser 20 centímetros, 25 centímetros, como mucho. Con un metro de raíl de las cargas puedes multiplicar por cuatro, porque puedes destinar cuatro veces más el recorrido de las pesas respecto a esta palanca en ese punto. Y ya está. Esas son las estrategias a la hora de poner poleas. Pero hay otra. Hay otra estrategia. Hay esa estrategia que se usa en máquinas. No se usan poleas, pero bueno, una polea puede no tener forma redonda o puede tener forma redonda y que el centro no esté, o sea, que el eje de giro no esté exactamente en el centro, lo que sería una polea excéntrica. Esas poleas son del tipo nautilos o tipo cam, que tienen forma normalmente de riñón u otras formas, sí, pero suelen tener una forma que, bueno, como veis, respecto al eje de giro, la distancia a cada uno de los puntos es variable, sí, es variable. En este caso, en este caso tiran, la polea se mueve y al moverse cambia la relación del brazo de palanca de un lado al otro lado. Eso me puede ser muy útil si yo necesito que una máquina me ayude en un instante del recorrido y me perjudique, entre comillas, me ponga más resistencia en otro instante del recorrido, sí, ajustando lo que llamamos el perfil de momentos de fuerza al perfil de momentos de resistencia. Realmente no se hace exactamente así, sino que se hace más bien así. Se suele poner, así sería muy, o sea, como está aquí arriba, sería muy difícil de calcular porque son dos variables que cambian a la vez, sí, tanto cambia la resistencia como cambia la fuerza, un brazo y otro, a la vez. Es mucho más fácil si tú lo desglosas y haces que, por ejemplo, en este caso la resistencia sea variable y el brazo de, el radio, lo que sería el brazo de potencia, de la fuerza, sea constante. Así solo te tienes que preocupar de una de las dos cosas para ajustar. Es mucho más fácil. Este tipo de poleas nos las vamos a encontrar en la mayoría de máquinas de musculación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las máquinas de musculación se hacen para que, para que sirvan exactamente para un ejercicio y ya está calculado todo. No se ve muy, muy bien porque, bueno, porque el detalle, bueno, o sea, aunque la calidad es buena, el detalle no. Aquí arriba, si os fijáis, hay un eje de giro y a un lado hay menos distancia que el otro lado. Es como una media polea, ¿sí? Pero ya veis que va a cambiar el radio. Si aquí arriba hay pequeñito y al otro lado es más grande, es que el radio va a ir cambiando. O aquí, veis que la polea no es exactamente redonda, ¿sí? Y el eje de giro está a un lado, lo cual al movilizar, pues ya te digo, aquí te va a ayudar porque aquí el pectoral está débil, tiene desventaja mecánica y en cambio aquí te va a ofrecer más resistencia porque aquí el pectoral tiene ventaja mecánica. Es una manera de ajustar estos perfiles de fuerza a los perfiles de resistencia a los perfiles de fuerza. Y con esto ya está. Pero te he prometido un regalo. Te he prometido un regalito conceptual que ya desarrollaré en siguientes vídeos. Pero bueno, voy a decir algo que no es científico, ¿sí? Este ejemplo podría ser un codo o una rodilla, me da igual, ¿sí? Es un ejemplo genérico. Los músculos que pasan por delante del eje de giro son músculos, eso no es científico, ¿eh? Que cierran ángulo, ¿sí? Y tienen un perfil de momento de fuerzas en U invertida, en montañita. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en las distancias, pues cuando está extendido la distancia es muy pequeña, cuando está a 90 grados la distancia es muy grande y luego se vuelve a reducir, ¿sí? Entonces tiene un perfil muy marcado de montañita. Si lo miráis con ángulos pasa lo mismo, ¿eh? El ángulo es muy pequeño, el ángulo es de 90 y luego el ángulo vuelve a decrecer porque se va por el otro lado. Lo cual tiene este perfil así. Pero los músculos que pasan por el otro lado, para poder ser eficientes, el cuerpo les ha dado lo que llamamos una polia natural, una polia anatómica, ¿sí? O sea, un saliente que hace, que magnifica esta distancia y lo que suele pasar es que la mantiene bastante constante. En este ejemplo sería perfectamente constante, por tanto el perfil sería una línea recta. Eso no sucede tampoco, ¿eh? Aunque haya polias naturales que son muy redondas, que sí que es verdad, artrocinemáticamente hay un cambio en el eje de giro. Pero el perfil de momentos de fuerza se aplana muchísimo más. Esto sucede, por ejemplo, en el deltoides que tiene una forma de redondita. En el codo hay un saliente que hace, que hace precisamente esto. El glúteo, sobre todo cuando está en flexión, el muslo, el glúteo también tiene esta forma de polia anatómica. La rodilla, especialmente la rótula, provoca esto, ¿sí? Hace que siempre ataque con distancia y más o menos con un ángulo constante. Y el tobillo un poco menos, pero también, ¿sí? Son, son todo lo que abre para tener palanca necesita un saliente anatómico, ¿sí? Necesita un saliente anatómico. Y provoca esto. Y esto te facilita mucho la vida a la hora de saber cómo ajustar los perfiles de resistencia. Simplemente pensando, ¿es un músculo que abre o un músculo que cierra? ¿Es un músculo que pasa por delante del eje de giro o pasa por detrás? Si pasa por delante, tendrá una montañita. Y si pasa por detrás, será mucho más plano. Lo cual ya sé qué tipo de estrategias deba usar para poder prescribir bien el ejercicio. Esto tiene una trampita, que es que un músculo tenga esta dinámica, ¿sí? Este perfil de momentos de fuerza. No significa que el rango de movimiento de ese ejercicio sea esto, ¿sí? El rango es el que es. Si tú haces un codo y dices, hasta aquí, pues solo cumples con la primera mitad de la montañita. Si tú haces un codo y dices, hasta aquí, estás cumpliendo con la parte final, ¿sí? Entonces, que no te vuelvas loco diciendo, no, no, el rango, durante todo el rango se tiene que comportar así. No, tienes que saber dónde estás del rango, ¿sí? Hay ejercicios que atacan la primera parte del rango, otros que tal, otros que completo. Entonces, tienes que saber tú qué quesito de este rango estás atacando. Y con esto, pues ya está. Bueno, muchas gracias por suscribiros. Iba a decirlo durante el vídeo, no lo he dicho, pero bueno, darle al like, suscribiros, campanita y todo lo que se dice. Seguidme, apoyadme. Siempre hablo del Patreon, pero bueno, que casi que hay más movimiento en invitaciones a café. Por lo tanto, bueno, pues son invitaciones puntuales. Pero mira, si quieres, hay gente, hay gente que a cada vídeo que le gusta, pues me da un like y un café, ¿sí? Pues adelante, dame cafés. Y bueno, pues lo de siempre, que el que no entrena, pues se desentrega. ¡Chao!